¡Suscríbete al canal! Una pelota que tuvo Hans Tarnillo Y más parecido un rechazo para Universitario La encuentra bien Vidales Pisa el área con propiedad Vidales Se mete Vidales Y saca ese remate con propiedad Vidales Señores, clásico es clásico Amistoso, naranja Lo gana Alianza, 1-0 Aparece Vidales, viejo Así es, este es un jugador fino En sus condiciones, en su aparición Es frío para resolver Mira, acá viene Quiebra, juega con los dos pies Y tira al primer palo